Con Jesús en el altar, nos ponemos cada día, porque creemos que el amor muere en la vida. Cristo nos enseña a ser lagos de trigo en la tierra, que es sembrado con dolor, pero vos en la cosecha. Desde el corazón de Cristo, haremos un mundo nuevo, solos no tiene sentido los caminos perdidos, si no lograremos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Vamos a ofrecer esta santa misa por el eterno descanso de Rosa López, en el aniversario de su fallecimiento. También pedimos por la semana del purgatorio. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intersean por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, cuya providencia es infalible en sus designios, te suplicamos que apartes de nosotros, lo que nos hace daño, y nos concedas, todo lo que pueda ayudarnos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pedro ¿Qué santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes, esperando y acelerando la venida del día del Señor? Entonces, se consumirán los cielos y los elementos quedarán fundidos por el fuego. Pero nosotros, de acuerdo con la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde habitará la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan esto, procuren vivir de tal manera que Él los encuentre en paz, sin mancha ni reproche. Tengan en cuenta que la paciencia del Señor es para nuestra salvación. Hermanos míos, ustedes están prevenidos. Palabra de Dios Tú has sido nuestro refugio a lo largo de las generaciones. Antes que fueran engendradas las montañas, antes que naciera la tierra y el mundo, desde siempre y por siempre, Tú eres Dios. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo, con solo decirles, vuelvan seres humanos, porque mil años son ante tus ojos como un día de ayer que ya pasó, como una vigilia de la noche. Nuestra vida dura apenas 70 años y 80, si tenemos más vigor. En su mayor parte son fatiga y miseria, porque pasan pronto y nosotros nos vamos. Sácianos enseguida con tu amor y cantaremos felices toda nuestra vida. Que tu obra se manifieste a tus servidores y que tu esplendor esté sobre tus hijos. Señor, Tú has sido nuestro refugio a lo largo de las generaciones. Aleluya, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ilumine nuestros corazones para que podamos valorar la esperanza a la que hemos sido llamados. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Enviaron a Jesús unos fariseos y herodianos para sorprenderlos en alguna de sus afirmaciones. Ellos fueron y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y no tienes en cuenta la condición de las personas, porque no te fijas en las categorías de nadie, sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. ¿Está permitido pagar el impuesto del César o no? ¿Debemos pagarlo o no? Pero Él, conociendo su hipocresía, les dijo, ¿por qué me entienden una trampa? Muéstrenme en un denadio. Cuando se lo mostraron, preguntó, ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Respondieron, den César. Entonces Jesús les dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos quedaron sorprendidos por la respuesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ya comenzamos nuevamente con el tiempo ordinario, con el tiempo durante el año, donde siempre se pone énfasis en este tiempo en las enseñanzas de Jesús. Y uno puede ver, ¿no? Uno puede ver en la Palabra de Dios, que hoy tenemos que meditar, que si nosotros elegimos libremente el camino del Señor, porque tiene que ser así, uno tiene que elegir, uno se da cuenta de que se convierte para nosotros como un camino de lucha, de lucha espiritual. Y, bueno, también sirve el Salmo. El Salmo que recién escuchamos nos hace decir que nuestra vida es corta, nuestra vida es un soplo. El Salmo, si uno se lo pone a meditar, te das cuenta que nos está diciendo eso, que nuestra vida es un soplo. Entonces, es importante que tomemos buenas decisiones para no perder el tiempo. Y si uno se va a meditar por los caminos de Dios, por el camino que marcó nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta que ese mejor camino es el camino verdadero, pero a la vez nos damos cuenta que tiene esto, de que se convirtió en una especie de lucha, de esta elección que nosotros hacemos, se convierte en una especie de lucha, de lucha espiritual. Así como lo vemos que le pasó a Jesús, Jesús que empezaba a enseñar, entonces, ¿qué querían hacer? Le querían hacer una trampa. Y Jesús se da cuenta, ¿por qué me quieren hacer una trampa? Claro, para ver si comete algún error o alguna enseñanza que vaya contra la ley de aquella época para meterlos presos, para dañarlos, para hacerle daño a Jesús. Y Jesús responde como Él era, todo un maestro, y los deja callados, los deja mudos por su respuesta, con esto de, ¿le tenemos que pagar al César o no le tenemos que pagar? Era una pregunta para hacerle una trampa, ¿no? Sabemos que el pueblo de Jesús está bajo el imperio romano. ¿Le pagamos o no le pagamos al César? Y la respuesta de Jesús nos deja, nos deja mudos. Entonces, nosotros también tenemos que saber que si nosotros elegimos el camino de Dios, también nos va a pasar algo similar. También está la maldad que está dando vueltas. La maldad que sabe que vos elegiste el camino de Dios, que sabe que vos sos cristiano, entonces que te quieren hacer trampa, te quieren hacer caer. Por eso, este es un llamado a que seamos astutos. Nosotros, nosotros estamos llamados a estar iluminados por Dios, a estar conectados constantemente con la palabra de Dios, pero sepamos eso, que no es solamente eso, que se va a convertir también en momentos de lucha. Y nosotros también sabemos que estamos llamados a hacer el bien. Evitar el mal y hacer el bien. Y ahí, en ese camino de querer hacer el bien, también vamos a encontrar con gente que va a querer impedir eso, que hagamos el bien. Aunque no lo creamos, pero es así. Hay gente que no le gusta que uno tome el camino del bien. Entonces, seamos realistas, somos de una condición débil, ¿no? Nuestra humanidad es frágil. Por eso, hay que prepararnos, hay que estar prevenidos, saber que Dios con su gracia es mucho más fuerte. Fíjense que San Pedro dice, ¿no? Dice, hermanos, ustedes están prevenidos, manténganse en el guardia, no sea que sean arrastrados de lo que hacen en mal. Pieden. Y pierdan así su mesa. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso no nos aconseja San Pedro, ¿no? Crezcan en la gracia. Entonces, nosotros somos débiles y frágiles. Y entonces, en estos momentos así, en donde la vida de la creación se convierte en una vida de lucha espiritual, confiemos plenamente en la gracia de Dios. que es fuerte, ¿no? Y sabiendo que solo Dios va a poder, ¿no? Solo Dios puede salvarnos. ¡Gracias! 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 Un saludo de oro Bendito sea Señor Dios del Universo por este vino fruto del árbitro y del trabajo del hombre que recibimos desde tu generosidad y ahora te presentaremos un sero para nosotros bebida de salvación Bendito sea, por siempre, Señor. Bendito sea, por siempre. 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 Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz Anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelves Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resolución de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con el Obispo Gabriel Y todos los pastores que cuiden de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Advítenos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con él y en él A ti, Dios Padre, Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación de nuestro Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase la punta en la tierra y en el cielo Danos hoy tu pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perduramos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concéguenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre, Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedle la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Esté siempre con ustedes Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor, yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Que la sangre de Cristo Me guarde por la vida Gracias por ver el pecado del mundo 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 Gracias. 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 Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado la Santa Milla, podemos quedarnos en paz. Demos gracia a Dios. Amén. Ella es, ella es, ella es, María. Luego de sufrir la muerte de ese hijo que ella amaba, llegó en silencio al mundo la verdad de sus palabras. Ella es, ella es, ella es, María. Ella es, ella es, ella es, María.